Muy buenas noches, Lisi, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Rómulo, ¿me escuchan? Sí, perfecto, te escucho perfecto. Buenas noches a todos, a toda tu audiencia que te sigue en las redes. Hacer presente el saludo de nuestro director de la DEPAC Selva, el ingeniero Víctor Sarabia, y de todo el equipo de Ciela y Selva Exportadora, el cual a través de la sede San Martín viene realizando actividades dentro de este entorno que tú bien has en la introducción mencionado. La situación... Cuéntanos, ¿cómo está la situación de esta emergencia en la zona, en la región San Martín, desde tu office? A nivel de la región San Martín, hemos tenido, digamos, desde el mes de junio, un azote muy fuerte de esta pandemia, en la cual venimos todavía atravesando la falta de un sistema de salud que pueda coberturar todas las necesidades y las carencias, principalmente el oxígeno, el tema de medicinas, y el mismo tema de los profesionales, que no cuentan, digamos, los hospitales de la región San Martín, y ha hecho que colapsen de una manera, pues, muy lamentable. Las pérdidas de amigos, compañeros, es realmente muy doloroso, pero ante ese escenario hay que hacer la reflexión necesaria de poder tener un cuidado desde nuestros hogares en el tema de continuar una cuarentena responsable y a la vez, dentro de ello, pues, proteger a la familia, ¿no? Ahora, en el tema de las actividades, nosotros como OPD de Minagri, que vemos la fase del eslabón de la articulación comercial y la facilitación de generar capacidades en las organizaciones, venimos trabajando con nuestros planes de negocio orientados al tema de poder dar ese soporte en esta coyuntura difícil y no decaer en que los compromisos pactados en lo programado para este año se cumplan y puedan, digamos, fortalecer a la necesidad que el mercado demanda. Y es por ahí que un tanto es importante tener la foto del momento, a junio de este año, por ejemplo, cómo se ha ido comportando nuestras exportaciones como región. A ver, cuéntanos. Y sucede, si miramos un poco los números, ha sucedido un escenario que nos es muy interesante poder socializarlo y analizarlo en conjunto. Hablo desde la parte privada y todos los actores facilitadores del Estado. En la región San Martín tenemos cadenas priorizadas, básicamente café, cacao, sachainchi, la palma aceitera, palmito, arroz, el tabaco, que son, digamos, nuestra canasta exportadora. Y el comportamiento del cual han manifestado de enero a junio, ha sido, de enero a junio, en lo que corresponde, han tenido un comportamiento bastante interesante. En el caso, por ejemplo, si vemos a detalle, la palma aceitera y el arroz han liderado en volúmenes y en monto, en lo que es FOC, los rankings, ¿no? Y uno se pregunta, en toda esta cuarentena, ¿cómo ha sido ese comportamiento? Y resulta que el arroz, por ejemplo, que es una cadena en la cual San Martín es uno de los principios productores a nivel nacional de arroz, hemos tenido un mercado bastante interesante enfocado a, por ejemplo, Colombia, en donde a la fecha hemos logrado 26.991, digamos, toneladas en exportación directa, ¿no? Ahora, en lo que es palma aceitera, ha mantenido un comportamiento bastante similar al año 2019, también, digamos, liderando el tema con casi 23.400 kilogramos y en FOC son algo de casi 20 millones. En lo mismo, donde sí ha habido una contracción, más que nada por el tema de los operadores de comercio, o sea, te hablo del tema de transporte para el tema de la exportación en el cacao. Ahí sí se ha sentido cierta contracción, pero, y lo mismo en café, ambos commodities han tenido una ligera contracción, pero siguen efectuando, digamos, dentro de los márgenes, sus actividades comerciales exportadoras. El palmito, de manera similar, a nivel de la región San Martín, tenemos una organización que lidera el tema, que es una cooperativa de palmicultores APROPAL, que está ubicada acá en la provincia de Lamas, y viene, digamos, teniendo más o menos un monto de casi 8 millones en lo que va de enero a junio en volúmenes de exportación que ya casi llegan a las 3.000 toneladas. De manera que podemos ver que durante este escenario, aún así adverso, se ha podido ir consolidando esta canasta exportadora como región. Los principales mercados que se han, digamos, podido evidenciar en este repunte de enero a junio son Colombia, Chile, lo que es Países Bajos, Estados Unidos, Francia, los cuales han seguido, digamos, manteniendo los vínculos comerciales y los contratos que ya tenían son especificados las organizaciones y la parte privada, ¿no? Porque aquí es un esfuerzo de la parte tanto de los productores con sus organizaciones y también la empresa privada, ¿no? Si comparamos los cuadros de lo que es entre el año 2019 y 2020, se podría decir, por ejemplo, en café hemos tenido una variación porcentual del 23%, lo cual sigue todavía, digamos, manteniéndose. Cacao sí ha tenido una contracción, como te decía, ahí ha habido cierto, digamos, ha acentado un poco el problema del COVID y Sacha Inchi, la palma aceitera y lo que es tabaco y palmito han tenido también cierta, digamos, se han desacelerado un poco. Lo que sí ha mantenido, como les decía al inicio, es el arroz, en donde sí, a la, digamos, al cierre de junio, que es el primer semestre, vamos en un 392% de cumplimiento respecto al 2018. Ajá. Las principales empresas están, bueno, Industrias del Espino, que es la que ve todo el tema de palma aceitera, es una empresa, digamos, una de las primeras en el ranking de exportadoras de la región San Martín, luego viene Romex con el tema de cacao, la cooperativa agraria cafetalera de Alto Mayo en el tema de café, y albitres, y bueno, continúan. También tenemos en el puesto 8 la cooperativa cacautera copagro, que lidera a nivel de cooperativas a nivel nacional el tema de cacao, en donde su mercado básicamente, pues, es un mercado ya consolidado en la parte de Europa, ¿no? Y la cooperativa agroindustrial de Tocache, que también viene, digamos, despuntando muy bien en el tema de sus exportaciones, que ya más o menos bordean los 2 millones, ¿no? La parte que nos corresponde un poco resaltar en el sentido del esfuerzo que se viene haciendo como región en los diferentes ámbitos, desde la parte productiva, la parte de dinamismo empresarial y la apertura, es que el crecimiento por regiones y lo evaluamos, vamos en la quinta región con mayor crecimiento a nivel nacional, estamos con un 38% al finalizar el primer semestre, bueno, lo lidera PASCO, que están, digamos, más arriba, Ucayali también, pero a nivel de selva, estamos muy, digamos, bien aspectados en cuanto a este crecimiento nacional, ¿no? Bien, es una buena noticia en medio de todas las dificultades por las que se atraviesa, una, digamos, una preocupación que siempre hemos expresado es el valor agregado a la materia prima, el facilitar la competitividad de nuestros agricultores a través de las cadenas productivas, yo traje algunos inversionistas de Europa y visitamos San Martín, fuimos justamente hasta la cooperativa de Palmito a ver su planta y a ver la posibilidad porque ellos en realidad trabajan marca blanca mayormente, la importación a través de, digamos, de compañías ya bien establecidas. ¿Qué se está haciendo o hay alguna, digamos, al margen de las dificultades de la emergencia con el tema de las cadenas productivas coordinadamente con Agroideas? ¿Qué cadenas está potenciando? Es importante lo que acabas de mencionar dentro de todo este, digamos, movimiento de los New Fruits, de la parte agroexportadora, cada región tiene obviamente priorizadas sus cadenas, pero es importante cómo el Estado a través de sus entes y a través del mismo Ministerio de Agricultura y sus óperes a la cual pertenecemos Agroideas, pertenecemos Sierra y Cerva Exportadora, Senasa y NIA, agro-rural, podamos articular. A nivel de región San Martín, la experiencia que te voy a comentar es, San Martín siempre se ha caracterizado por ser una región en la cual la articulación fluye muy bien, ¿no? Dentro de los, de las, digamos, dificultades que siempre van a existir, tenemos una articulación en donde Agroideas por su misma naturaleza y sus fines apoya en la implementación de las organizaciones para el tema de, podríamos decir, la parte asociativa y la parte que les corresponde de implementación de infraestructura. Y nosotros entramos en la parte en donde hay que articularlos al mercado. Te comento una experiencia que venimos trabajando dentro de una plataforma de amplia base dentro del Minagri acá en San Martín es la unión de INIA Senasa Agroideas y Cierra y Cierra Exportadora para el tema del arroz que es una cadena bastante interesante porque es uno de los principales, San Martín es uno de los principales productores. INIA ha apoyado desde su espacio con lo que es la semilla certificada. Tengo una organización en la zona del Valle del Chanús que también debes conocer y en esa digamos experiencia estamos trabajando junto con Agroideas y Pedamal también que es de la zona de Alto Amazonas Loreto que es otra región ya digamos frontera y han dotado de lo que es la infraestructura hay un molino muy este con un avance ya de implementación bastante yo diría un 80% y Agroideas está trabajando un plan de negocios en este momento para la implementación y la continuidad de esa infraestructura Genasa ve el tema fitosanitario y si Reserva Exportadora entra en la parte de poder articular a un mercado competitivo tanto nacional como también internacional para el tema de exportación y lo importante es que es una cooperativa y que va con el sello y la marca de la cooperativa entonces ahí estamos apoyando como Sierra y Selva Exportadora a que este digamos esta iniciativa de productores arroceros pueda verse en todos los espacios que el Minagri pueda apoyar tener una intervención directa Rómulo no es fácil pero es digamos el reto está en poder intervenir en ello ¿no? Qué interesante y a nivel del Alto Mayo ¿están encaminando alguna iniciativa conjunta? A nivel de Alto Mayo tú sabes San Martín es una tierra bendecida pródiga bendecida por nuestro Dios Todopoderoso y a nivel de Alto Mayo trabajamos el tema de café es una cadena bastante consolidada diría yo en la zona por las mismas características del clima la altura y el suelo que tiene la zona del Alto Mayo allí tenemos el tema de la intervención con cooperativas quisiera mostrarte por ejemplo un emprendimiento en el tema con la cooperativa Avisa ellos están trabajando el café tostado molido y esto vamos a apoyar para poder trabajar dentro del plan de trabajo de cierre y cero exportadora el tema de nuestras marcas de café tostado ya con valor agregado para entrar a mercado nacional si has tenido la oportunidad de visitar mi región San Martín el café de San Martín es un café muy especial pero que todavía siento que no es muy conocido en Lima por ejemplo que es un mercado muy amplio y muy interesante es por ello que estamos trabajando en una primera etapa un catálogo nacional de todos los cafés de las organizaciones y emprendimientos de los productores que son a veces emprendimientos propios de los cafecultores de San Martín para poder lanzar en un catálogo nacional en alianza con PROM Perú y luego hacer una ruta en lo que es cafés de las cafeterías para que ellos puedan ser nuestra principal vitrina en Lima sería genial poder digamos ir viendo como San Martín a través del café pueda llegar a conocerse en el mercado nacional en Lima como ya lo son otros cafés bueno comparto desde luego la la iniciativa y los indicadores expuestos en cuanto a establecer una estrategia de posicionamiento del producto conozco regularmente San Martín etcétera y tengo digamos un interés de de impulsar los corredores económicos en el caso del Alto Mayo en coordinación con la dirección de APEC de la Cancillería y la República y con algunas otras instituciones se está trabajando un borrador que vendría a ser el corredor Alto Mayo Verde y Sostenible para presentarnos justamente a APEC como el modelo dentro de sus integrantes entonces ya conversaremos los detalles en los próximos días hemos hablado con el rector de la universidad de la región hemos hablado con el gobernador o sea ya se han avanzado las conversaciones esta emergencia nos ha digamos detenido todo un cronograma pero no significa que que se ha quedado en el olvido sino más bien estamos buscando replantear y esa era una de las razones de esta conversa de buscar de acercarnos tenía en mi agenda visitarte a la oficina pero como el tiempo nos está complicando pues por este medio nos estamos informando y cuenta con digamos con esta ventana de comunicación y con las relaciones que hay para difundir los productos que tienes allá en la cartera en la bolsa de productos exacto excelente Rómulo y te comento para digamos poner también perspectiva se viene el piloto para San Martín Piura el tema de la ruta exportadora en donde va a ser un esfuerzo mancomunado de Minagre a través de Sierra y Sierra Exportadora y Promperú con el Mincetur y la ruta exportadora creo que va a ser también para trabajar en las diferentes plataformas que hay para poder hacer este esfuerzo en común y poder visibilizar más la gran diversidad que hay en la región San Martín a través de sus productos tenemos una gran ventaja en la parte de los bionegocios hay digamos experiencias desde el tema de una mantequilla de maní a cacao en chocolates puedes ver palmito entonces cada una de las 10 provincias de la región tiene un atributo con el cual podemos entrar y podemos competir en el tema de mercado yo bienvenido sea digamos toda alianza que pueda facilitar que nosotros como región San Martín pasemos a visibilizar ese esfuerzo del productor del campo en vitrinas tanto nacionales como internacionales muchas gracias Rómulo gracias Alicia muy amable muchos éxitos éxitos en la gestión muy amable Música Música Gracias por ver el video.